Iniciando otra parte de nuestro tutorial de manejo de github servidor minecraft esta vez vamos a mejorar nuestro uso de este siguiente plugin el disco el disco muy aparte de que nos va a dar unos unos extras a nuestro servidor de minecraft nos dará una opción importante que no tenemos en nuestro github en nuestro servidor de minecraft de github que no tenemos acceso a la consola no la tenemos pues no como ya expliqué en los vídeos anteriores pero con el plugin del disco ser vamos a poder tener acceso a la consola y ahora vamos a proceder a instalar el disco en nuestro servidor de minecraft ya listo vamos a seguir primero entramos entramos a nuestro github como estás viendo a nuestro code space abrimos nuestro servidor para especiales ya acaba iniciando la carga creo que habíamos instalado plugin de skin restorer no si el vídeo fue hace un rato hace bastante rato no recuerdo bien qué cosa le instalé ahorita lo puedo revisar ya ya de momento vamos a ir bajando el plugin de discos en la página de spigot mc está el último plugin ya ahorita está en la versión 1.27.0 la descargamos no yo lo había descargado ya por eso sale con el 1 ahí ya ese es el que vamos a usar a ver cómo está nuestro code space ah ya inició listo tenemos esto acá no nos sirve esto de acá no es el que nos sirve vamos a la versión plugins tenemos solamente el skin restorer y el bestat bueno el bestat es un plugin básico que siempre viene con el minecraft cuando lo instalas y este es el que yo agregue ahora vamos a agregar el discord server vamos a la opción de la carpeta de descargas abrimos y arrastramos a nuestro code space en la opción plugins ahí ahí justo encima de plugins no en otra carpeta en plugins y ya está ya se copió voy a corregir el nombre ese 1 no debería estar ahí claro que no afecta mucho pero para tenerlo más ordenado lo quitamos ese ya listo ese 1 se puso porque lo descargué 2 veces 2 o 3 veces y se pone un número como que es un archivo repetido ya entonces ya está el plugin puesto en nuestro servidor de minecraft que está ahorita dormido no está ejecutado vamos a iniciarlo para que el plugin se expanda y podemos configurarlo a ver como era por aquí ya el segundo bloque como les había indicado antes ejecutamos el segundo bloque y le damos ahora nos vamos al final para ver lo que está haciendo ya acá estamos esto lo bajamos como te decía el discorcer es un potente plugin nos va a permitir hacer muchas cosas pero vamos a centrarnos en lo más importante que es agregar acceso a la consola porque esta consola que nos muestra acá es una consola que no es interactiva solo nos presenta resultados y no nos permite exceder ni mandar ningún comando nada ya como esta es la primera vez que se ejecuta el discorcer nos va a salir un error y se va a detener es normal porque la primera vez no está configurado y va a salir ese error ahora ya se expandió el plugin ya se expandió ya se creó su carpeta y todo lo que necesito yo para editar ahora solamente tengo que paralizarlo paralizamos el minecraft esperamos hasta que salga una alerta un mensajito y ahora paralizamos una segunda vez y ya está ahora si está totalmente detenido entonces vamos a la carpeta discorcer acá está y el archivo config.yml acá solamente vamos a modificar unas tres cositas no, cuatro cositas ya vamos a agregar el bot token la id de los canales de chat y el canal de la consola y que más que más era editar y esto de aquí esto siempre tira un error así que lo voy a poner una vez antes que me empiece a tirar errores el url avatar que siempre viene por el predeterminado este de acá pero nos trae errores así que le vamos a poner la la sugerencia que ellos mismos nos dan y esto ya no va a tirar error es el primer cambio que voy a hacer el siguiente cambio viene a ser el bot tenemos que tener el token del bot ¿cómo hacemos eso? tenemos que crear nuestro bot ya, vamos a crear nuestro bot entonces tenemos que crear una página que se llama a ver, déjame buscarla porque todavía no la tengo de memoria aquí vamos a ordenar esto esta es la página que vamos a entrar para crear nuestro bot developer applications bien acá tenemos unos cuantos bots creados bueno, aplicaciones en realidad que son los que hice para las pruebas para poder comprender bien este método pero antes de eso tengo que ir a mi Discord también tengo que asegurarme algo abro mi Discord ya, acá tengo que asegurarme que mi Discord esté en avanzados modo desarrollador ya esto es lo primero que debes tener tu Discord el modo desarrollador activado en tu cuenta de usuario luego de eso te creas un canal un canal bueno, un servidor que estoy hablando un servidor vamos a crear un servidor para para mí se va a llamar server no server especial 2 creo que ya voy a crear uno por ahí ya server especial 2 crear una imagen hay que darle un poco más de identidad pues será una prueba sencilla pero hay que hacerlo más o menos bien hecho vamos por una imagen cualquiera no sé qué ponerle a ver esta garrita server especial crear ya está creado mi servidor mi servidor Discord donde solo yo estoy ahí pero no importa es solamente para gestionar nuestro nuestro Minecraft ya vamos a crear ahora dos canales el canal chat guión mc puede ser cualquier nombre puede ser chat Minecraft o cualquier nombre tiene que ser este no privado o sea público y modo texto ya que es el canal y otro canal que se va a llamar consola VIP o consola mc mejor mc consola mc este si tiene que ser privado también en modo texto nada más siguiente acá omitir porque no tenemos todavía usuarios que agregar ya luego lo agregamos ya tenemos nuestros dos canalcitos nuestros dos canalcitos creados con esto vamos a trabajar volviendo al config nos está pidiendo un token unos y unos id de canales ya esto de acá ya lo tenemos casi listo ya nos falta el token vamos a crear el bot vamos a esta página discord developer application ya vamos acá a nueva aplicación vamos a crear este botecito aplicación botecito crear botecito vamos a ponerle un dibujito muy bonito como de no sé a ver un pato ya botecito es este ahí tenemos nuestro y aplicación vamos a salvar estos cambios ya ahora botecito ya tiene su dibujito vamos a la opción bot y acá es donde se va a crear el bote en sí a ver primer cambio que hay que hacer acá hay que quitar la poción pública el bot no debe ser público va a ser solo para nuestro uso siguiente cambio presencia intent intent eso se activa y el server primero intent también se activa esto es importante porque si no no va a funcionar ya me olvidé ponerla una vez anterior y no me andaba nada ya quema 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 eso es todo creo y esto esto también creo ya 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 ahora hay que hacer un reset del token o sea necesitamos el token porque el token es algo muy importante que no se puede mostrar todo el tiempo como que lo muestra un ratito y luego se borra pero no se borra de la acá de la página pero el token queda activo como voy a crear una por primera vez tengo que voy a hacerle reset así que voy a iniciar tengo que poner la clave de mi cuenta de discord ya y se me generó el token temporalmente o sea esto va a durar un rato acá en la pantalla luego se va a borrar pero el token no expida el token va a durar casi para siempre ahora si nos llevamos ese código token acá bot token no lo copié no lo copié no lo copié no lo copié copia vamos acá ya primer punto ya está agregado siguiente siguiente ¿qué va a hacer acá? sí ya está todo eso volvemos a la aplicación a la información de aplicación ya application ID ya esto era para la invitación hay que agregarlo ya copiamos application ID no te olvides esto esto es importante application ID copiamos y le vamos a la página ya acá pegamos lo que está acá application ID copiar vamos a esta página invitar bot y acá pegamos ya nos va a salir botecito una invitación botecito a nuestro grupo server especial 2 autorizamos llenamos el captcha ok ok vamos bien vamos bien y vamos al servidor a ver a ver como está ya teóricamente ya debería estar agregado nuestro bot como un usuario pues no lo quiero a ver voy a maximizar un rato no sé porque no se llega a preciar acá está botecito acaba de ya está esto es lo que nos interesaba tener bien entonces ya tenemos a botecito dentro de nuestro chat bueno nuestro grupo el servidor de Discord ah entonces pasamos a copiar los códigos chatMC tiene un ID de canal copiamos este ID lo llevamos acá vamos al siguiente consola también tiene su ID clic derecho y de copiar y de consola ahora lo llevo ya ya y con esto editamos terminamos la configuración básica del Discord plugin esto lo que necesitas configurar acá en el en el MiniCraft se lo guardamos esto y cerramos esto de acá ya ahora hay que agregar unas cositas más por aquí acá tenemos que agregar unos roles roles crear rol voy a crear el rol admin para mi y me voy a dar permisos de admin en el Discord obviamente y me voy a crear el rol bot también con permisos de administración ya está a ver si lo hice bien ya listo ya están los roles ahí consola ya consola tiene permisos para los roles ya porque está en privado y este tiene para cualquiera puede entrar cualquiera leer o leer o escribir chatear no sé y lo que se escribe acá va a aparecer en el juego también a ver a ver algo me está faltando acá los usuarios los usuarios los usuarios con esto con esto no sucede acá ya bueno creo que ya por el momento debería agarrar todo solo hay que iniciar el servidor una vez más a ver después nos va a tirar un error ya lo corregiremos en un momento aquí me puede estar faltando siento que me olvido algo tengo muchas ventanas ah falta mostrarle ese mío el botesito faltó regale roll ah sí ¿por qué dice new roll? se le puso el nombre a ver roll list no lo grabé bien el roll bot ya listo cerramos eso botesito ya tiene su rol de bot ya parece que ya está funcionando porque ha salido un mensaje en la consola también salió otro mensaje ya listo ya está está funcionando vamos a hacer una prueba a ver site hola server contestó hola oh bien bien eso está muy bien eso está muy bien vamos a ver cuál es la site del mi mundo el botecito me dice que la site es menos allá vamos a entrar al juego para ver en tiempo real cómo está nuestra cosa vamos a copiar la ip vamos a agregarlo y entramos y acá estoy estoy está lloviendo ya vamos a agregar primer comando nos vamos al discord a ver acá vamos a ver para que se vea mejor un poquito hasta arriba un poquito abajo no sé si se aprecia bien ay el creeper primer comando time set die que se haga de día así que lo quiero comando ya está de día bien 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 no se aprecia bien ya sí sí ahí se aprecia ese día otro comando el site es para que mande un mensaje al servidor a todos los jugadores hola mundo clásico mensaje y acá sale hola mundo ya y esto es como la consola que manejaríamos en nuestro servidor de minecraft desde acá podemos hacer algunos cambios por ejemplo a ver quiero ver los plugins que tengo ahorita solo tengo dos ya skin restore skin restorer reload a ver si funciona este comando no este no me funcionó porque lo puse mal es skin restorer tampoco bueno algunos comandos no me acuerdo bien es que la opción reload para recargar los plugins funciona en algunos en algunos plugins no no en todos bueno y ahorita no tengo más plugins con que probar pues podría probar con el mismo discord discord ser reload espero que no me cause ningún daño ya este si este si se ha cargado se ha reload se ha recargado porque me doy cuenta porque acá dice as ben have ben reload que quiere decir que el plugin se ha recargado cualquier configuración que yo haga también se va a recargar sin necesidad de apagar el servidor no bueno más comandos que comandos tengo ahora no me acuerdo ahorita muchos comandos time set night no 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 ah ya ya me acorde game game mode game mode 1 creative y ahora mi jugador está en modo creativo tengo todas las piezas ahí en creativo ya estoy volando y ahora puedo ponerme otro comando que es game mode survival y el jugador no y de esta manera ya cambio ahora estoy de vuelta en modo survival ay hacia abajo hacia abajo bueno básicamente esos son algunos comandos podemos acceder a más comandos con la opción health ya que hay varios comandos más disponibles ah por ejemplo tenemos el comando kill con el que puedes matar a algún jugador ayuda ahí ha muerto estás muerto y así ya y esta sería nuestra consola de servidor de minecraft espero que se entienda espero que hayas entendido cómo instalarlo se me complicó un poco porque no me no me la tengo todavía muy bien de memoria las direcciones o las páginas que vamos a necesitar para hacer todo esto las voy a dejar en la descripción pero también te la puedes mostrar ahorita son estas de acá este es el developer application para que crees tu aplicativo y tu bot y estas son páginas para hacer la invitación del bot esta es una que yo mismo cargué y esta es otra en inglés en caso de que mi página caiga o caiga la de la versión en inglés puedes usar la otra pues no con cualquiera de las dos puedes hacer la recarga la invitación del bot a tu servidor de discord ya bueno estos estos textos o estas direcciones estarán también en la descripción no en la descripción no puedo ponerlo lo voy a juntar en el primer comentario si en el primer comentario lo voy a juntar ya listo cerramos esto ya y eso es todo con eso tenemos nuestro servidor más o menos más o menos el único comando que no me agarra que he intentado es el op con esto yo me daba me daba op pero por alguna razón extraña no no me hace caso no me da nada se queda así sin nada no me hace como que no ignora es posible que hay que configurar más el discord ser por ahí en alguna opción debe estar le están filtrando ese comando porque es muy poderoso es muy inseguro en realidad porque que un usuario se haga op así de ¿no? por comanditos este creo que vulnera la seguridad del servidor de minecraft y la habrán quitado seguramente por eso no estoy tan seguro voy a investigar más el tema ya se los comentaré en un próximo video de momento eso es todo lo que tenemos recuerden no es nada difícil solo hay que editar unas cuatro cositas ya saben en su en su discord server en el config solo tienen que agregar su token de su bot la id de su canal del chat y la id del canal de la consola y este canal de la consola debe estar con permisos de privado ¿no? para que nadie entre a manosear y meter comandos porque podrían malograr tu mundo ya es una noción de seguridad muy básica y elemental y no se olviden de agregar esta el avatar url hay que cambiarlo por el que sale acá esta dirección la tienen que poner acá abajo nada más con eso se termina de configurar en modo básico el plugin de discord lo demás lo más pesadito es crear la aplicación el bot los canales bueno crear los canales es fácil no te tienes que olvidar las opciones de permisos los roles y que más que más que más el bot ah esto de acá estos tres tiene que tener estos tres activos acá los intent y el bot en desactiva la opción pública que no sea un bot público tiene que estar como un bot así para ti nada más o desactivas esto ya eso es todo podemos hacer algo más a ver qué tiempo nos queda ya vamos media hora media horita vamos a hacer otro bot o sea vamos a hacer de vuelta el bot para que se vea de nuevo aunque podría retroceder el video y es lo mismo no sé a mí me gusta parar el tiempo a veces así que vamos a crear otro bot más para lo cual vamos a ir ya estamos en el vamos a volver a la entrada vamos a crear otro bot va a ser lo mismo ya pero con otro nombre pimpinela ese nombre vamos a crear bot pimpinela bot pimpinela crear le agregamos una foto más o menos notoria bot pimpinela bot pimpinela bot pimpinela ese es el nombre de la aplicación pero también el bot se va a llamar y bueno acá ya tenemos la aplicación id pero vamos a continuar con la creación de bot ah hay que grabar los cambios porque tenemos acá una imagen y cositas y el nombre que hemos creado guardamos el cambio luego vamos a bot acá en bot hacemos rápido quitamos esto de acá de public agregamos estos tres estos checks de acá abajo los tres y luego el reset token y luego acá agregamos la patraseña del discord luego se nos genera nuestro token luego vamos al config.gml vamos allá donde está el token ponemos el otro nuevo token del otro bot a ver si lo copie bien lo que se parece termina en rbl bueno ya está está bien ahora cambiamos los canales no los canales van a ser los mismos solamente vamos a cambiar al bot el canal va a ser el mismo va a ser el mismo servidor pero con otro bot ya no va a ser el bot va a ser el otro ya ahora este bueno ya pusimos el hay que hacer la invitación para hacer la invitación necesitamos conseguir el ahí vamos a conseguir el id application que es esto acá copiamos el id application vamos acá a invitar bot invitar bot pegamos ya bot pinpinela dentro de nuestro servidor si en este está bien aceptar ya ya está se supone que sea agregado a ver a ver a ver a ver a ver donde está donde está acá está pimpinela ha sido unido al grupo bueno servidor este acá está bot pinpinela le vamos a agregar un rango un roller de bot los rollers ya están creados en mi servidor le agregamos luego ahora con este rango o bueno este roll ya el bot pinpinela puede entrar a la consola y que más que más que más ya creo que eso es todo debería funcionar ahí a ver voy a hacer un reloj a ver si me ataca botecito vas a hacer tú vas a responder botecito creo vas a responder discord sbr reloj a ver si llevará a ver a ver a ver si hola ¿quién me responderá ahora? todavía está botecito controlando no creo que voy a tener que reiniciarlo ahorita está con el token del otro pero no lo voy a reiniciar nomás vamos a pararlo lo vamos a parar así detenemos esto ya volvemos a iniciar me estaré olvidando de algo no lo voy a dejar no lo voy a dejar no lo voy a dejar estoy dando porque ya está agregado ahí están los dos bots todos tienen los mismos privilegios así son las mismas ahora Pimpinela está respondiendo ok ya Pimpinela está respondiendo ya Pimpinela está respondiendo entonces acá también en el chat está Pimpinela Pimpinela está avisando que el servidor ha iniciado a ver voy a entrar voy a entrar al servidor ya ZDRAVE join el server bueno todo eso se puede configurar para que diga en español como ZDRAVE ha iniciado o se unió al servidor eso se edita ya todo eso se edita pero ahorita ya tenemos lo principal que es la conexión que ya tu servidor de Minecraft esté conectado a tu Discord si yo pongo un chat acá y sale allá y si yo escribo allá a ver si yo escribo acá se pone que acá también sale DiscordLalog puede salir ya está están sincronizados los dos y los comandos se pueden poner acá en console mmm despídete si grave ahhh se murió y así desde acá vemos la seed del mundo ya esto nos servirá para otra cosa más a futuro y podemos detener ese video con stop uy se va a hogar pero voy a apagar ese video de tamaños stop y se detiene ya de esta manera manejamos nuestro servidor de Minecraft desde una consola alternativa se puede decir pero manejamos nuestro servidor de Minecraft ya en esta parte el servidor ya se cerró aunque el script sigue ejecutándose hay que parar también el script paramos el script y ya está podemos seguir agregando más plugins seguramente lo iremos haciendo en próximos videos ya con esto espero que hayas entendido cómo sincronizar tu discord plugin con tu servidor de Minecraft para configurarlo para chatear y para aprender más pues aprender más todos los días debemos aprender algo nuevo ya con eso terminamos por ahora será hasta la próxima yo me quedo por aquí siguiendo sigo practicando estas cositas pues a mí me gusta mucho listo hasta pronto chau 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 ¡Gracias!